Hace ya bastante tiempo que no hacemos un vídeo de Project Cars mostrando la cámara del volante, eso es lo que vamos a hacer hoy, pero van a ser, digamos, unas condiciones un poco distintas. Vámonos a práctica libre, vamos primero a elegir circuito, seguramente se antoje bastante apropiado un circuito británico para esta prueba que vamos a hacer en breve. Así que nos vamos a ir a Silverstone, que sí, está muy visto, pero creo que suena bastante lógico teniendo en cuenta que vamos a intentar jugar con lluvia extrema, o mejor dicho, muy extrema. Antes vamos a elegir vehículo, que no va a ser, por ejemplo, un monoplaza como un Formula 1 porque sería seguramente inconducible, vamos a ser un poco cautos. Y vamos a elegir, por ejemplo, no sé yo si elegir un McLaren F1 es muy cauto, no, vamos a algo un poco menos bestia. Nos vamos a quedar con este Aston Martin V12 Vantage GT3, que no es desde luego una minucia, ni mucho menos. Y lo primero va a ser elegir neumáticos de lluvia porque si no, no vamos a aguantar ni la recta principal. Así que nos vamos a compuesto, aquí está, GT3 Rain, guardamos. Y ahora nos vamos a condiciones, elegimos exacto, meteorología fija y ponemos como ya está, tormenta eléctrica. Tenemos bastantes modos, eléctrica, niebla, niebla densa, con lluvia, densa con lluvia, neblina, aleatorio, despejado, poco nuboso, bastante nuboso, muy nuboso, nublado, llovizna, lluvia, tormenta y tormenta eléctrica. Todo esto se puede modificar, podemos poner que la carrera empiece a propósito, por ejemplo, con, no sé, con muy nuboso y acabe en tormenta eléctrica. Todo esto es perfectamente configurable, al menos de momento. Pero vamos a quedarnos con una condición fija, que va a ser esta, y en lluvia extrema, pero con tormenta eléctrica, que seguramente sea bastante espectacular. Yo no he conducido así aún, bueno, lo hice hace ya un montón de tiempo y no funcionaba nada bien. Ahora sé que ya va bien, que ya está, digamos, preparado para correrse así, porque antes era imposible. Pero fácil, os puedo asegurar que dudo que sea. Así que sin más dilación, salimos al circuito, vamos a estar nosotros solos. Bueno, salimos de boxes. He encendido un poco la luz porque se ha chocado la CPU, yo no. Porque creo que estaba bastante oscuro. Espero que se vea lo suficientemente bien el volante. Aquí está esta tormenta eléctrica, aunque aún no vemos truenos. Esto no lo controlo yo, ¿vale? De momento no. Y ahora sí. En fin. Vamos con calma para empezar. Ahí están los primeros truenos. Joder, madre mía. Madre mía. Joder. Es que encima no se ve nada, ¿eh? Fijaos en los arcos. Que están en todos los lados. Bueno, bueno. Ni frena ni gira. Vamos. Es imposible. No puedes ni rozar el acelerador al salir de las curvas. Joder. Joder. ¿Y cómo hago ahora estas heces? Va a ser imposible. Va a ser imposible. No os podéis ni imaginar cómo baila el volante y cómo hay que dominarlo. Aquí una carrera con más coches sería imposible. Es que absolutamente imposible. Uf, no gira, ¿eh? No gira. Y cuando gira, gira demasiado a veces. Por ejemplo, ahí. Madre mía. ¿Cuánto voy a tardar en hacer una vuelta? ¿Dos minutos y medio o más? Me encanta el efecto de los truenos. Una pena que no se oiga muy bien. Aunque bueno, dentro del coche... Uy, cuidado. No, 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 no pises la hierba. No pises la hierba. Os iba a decir que voy a intentar darle un poco más de caña, pero es que a la mínima que piso el acelerador, esto se va. Es que se va completamente. Se va completamente. Qué locura. Pues menos mal que no he puesto una carrera para empezar porque tenía pensado hacerlo así, pero de hecho, vamos a ir con cautela y vamos a grabar este vídeo así, en solitario. Ahí sí, me he ido. Es que a la mínima que intentes meterle un poco, al salir de las curvas te vas. Es que es imposible. Imposible. Madre mía. Voy a intentar hacer una vuelta más entera. Aquí todavía se comporta. Aquí todavía se puede manejar. Pero en velocidades lentas... ¡Puh! Dios, cómo quiere irse. Cómo quiere irse el mamón de él. Me imagino que lo veréis bien con las correcciones del volante. ¡Uh! ¡Vaya trueno! Quieto, 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 quieto. Tienes que ir muy por encima de la marcha, digamos, normal. Y pisar muy poco en un acelerador al salir de las curvas. Pero muy poco. ¡Ah! El volante va, vamos, bailando. No tienes apenas adherencia en ningún momento. Bueno, como ya estaréis deduciendo. Vamos a poner tercera ya. Eso es. Así al menos se puede... Se puede ir por la pista. Eso sí, ¿eh? Un poquito de acelerador. Un poquito. Dos minutos cuarenta o algo así ha tardado. Es cierto que me he salido, pero vamos, sin salirme, pues sería eso. Dos veintipico. ¡Qué jodido es! Y esto casi me pasa lo mismo Me lo ha jugado ahí un poco más de lo normal Lo dicho, si no vas 100% recto Más vale que no aceleres a tope Más vale que no aceleres No bajo de 230, eh A ver si lo consigo ahora Dios, no hay manera No hay manera de hacer eso así Más o menos rápido Quieto, quieto Quieto parado Puedo apurar más porque voy lentísimo Esa curva No hay manera de hacer eso así No hay manera de hacer eso así No hay manera de hacer eso así He hecho en falta que los pianos resbalen más porque parece que vas hasta mejor por el piano que por lo que es la pista Cuando eso no tiene ningún sentido Mira que bueno los rayos de sol entrando entre las nubes Ahora se verán bien seguramente Ahora, ahí están arriba Casi bien Casi bien Ahí se ven un poco por encima Encima voy peor que en la anterior vuelta, eh Voy a hacer una más a ver si consigo bajar de 230 Hay que frenar ahí bastante antes, eh Venga va Última vuelta A por el maravilloso 230 Vamos 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 calma quieto esa curva es la que más seguramente complicada sea tengo ya un poco más de confianza un poco solo ahí es lo que decía no seguramente ahí lo normal sería irse completamente por pisar el piano igual que aquí oh dios lo que ha faltado ahora voy mucho peor voy mejor que la mejor vuelta pero esta curva muy mal pero no creo que lo suficiente para ir segundo y medio mejor tengo que recuperar medio segundo en este último sector a ver si lo conseguimos y si no pues mala suerte no he frenado bien y he entrado fatal nada imposible imposible que mejore eso o no o si o no me he quedado cerca lo he hecho mejor pero no no ha habido manera pues nada esto es project cars en condiciones más que extremas a la mínima que intentas hacer algo más de lo que debes adiós espero que os haya gustado y no no voy a hacer una carrera así porque sería ahora mismo impensable pero la experiencia desde luego que merece mucho la pena muchas gracias hasta luego adiós gracias por ver el video no 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 desde luego no 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 no